Música Hola, mi nombre es Fernando Sergio Silva, más conocido como Nando Estamos acá en la cancha de Cristo, barrio Cristo Resucitado Uno de los barrios pioneros que hay en San Pedro Nosotros arrancamos con una escuelita de fútbol Donde arrancaron atrás de mi casa entre 5 chicos 5 o 7 chicos eran los que iban a jugar con mi hijo, con Gastón Y entonces vimos la oportunidad con mi señora de armar lo que era una escuela de fútbol O trasladar eso a la cancha que es acá del barrio Este sueño que hoy se está haciendo realidad, de a poquito Nosotros habíamos arrancado con esos 7 chicos que teníamos atrás de mi casa Y después nos trasladamos por acá Bueno y así se fueron sumando Arrancamos, me acuerdo también que arrancamos con dos pelotas Dos pelotas, teníamos tres conos Y así la gente fue colaborando Y bueno, hoy estamos teniendo 60 chicos que vienen Desde 3 años a 15 años Entre eso tenemos mujeres también Tenemos nenas de 5 años a 7 años La idea es poder sacarle a ellos De la calle Nosotros Todo es sin fines de lucro, no se cobran Es todo a pulmón lo que hacemos Estoy orgulloso Y feliz de De poder lograr esto Yo Aprendí esto también En una oportunidad Cuando tenía 14 años Tuve la posibilidad de Que me había dado la escuelita de Omar Omar Duarte Me había dado la posibilidad De ir a probar al Dorado Donde fuimos a probar chicos de acá de San Pedro En el cual quedamos clasificados tres chicos Tuvimos la posibilidad de ir hasta Newells Llegamos a ir hasta allá Juntando De a poco la plata para poder llegar Para ir Porque también era Era todo un costo para poder viajar Por temas monetarios No pudimos quedarnos Seguir Bueno y entonces Desde ahí vine Y quedé con ese Más cuando Tuve a mi hijo Ahí dije No, él Él tiene que llegar Él Así como yo llegué Él tiene que llegar Y así como él Muchos otros chicos Acá en San Pedro Nosotros tenemos un potencial Impresionante de fútbol De gente que juega al fútbol Por ahí no lo estamos sabiendo aprovechar No más Lo que nosotros Imponemos acá En lo que es La escuelita de fútbol Es el respeto Disciplina De lunes, miércoles y viernes Estamos De 5 a 7 de la tarde Es un orgullo decir que Hoy tenemos 60 60 chicos Y cada día se suman más Y se suman más Y así vamos creciendo Ahora vamos por otro objetivo Nuestro objetivo es poder formar nuestro club El poder tener El Barrio Cristo Tener su propio club Que a eso apuntamos ahora Por ahí puede tardar 5 o 10 años No importa La idea es que Que podamos formar eso Que podamos llegar A concretar eso Por ahí también Lo que hablábamos el otro día Con otro muchacho Que nos está ayudando En el entrenamiento Ever De no hacer solo una disciplina Que es el fútbol Nosotros podemos En lo que es el club Y la escuela de fútbol Se puede meter Distintas disciplinas De lo que es el deporte Puedes preparar chicos En futsal Puedes preparar chicos De vole Puedes preparar chicos En handball En basque En todo La idea es que sea amplio la cosa Mi nombre es Walter Maciel Mi apellido Soy un padre De un chico Que viene a la escuelita De fútbol Este Contento Feliz por él Contento con Nando Feliz por lo que están haciendo O lo que estamos haciendo En realidad Porque me sumé A ayudarle Desde un principio He visto que Estaba solito Con muchos chicos Necesitaba ayuda De alguien Bueno Me sumé Y Y él Me invitó Para que me sume Y yo acepté El desafío Acepté el desafío Porque Yo no soy profesor No soy O sea Soy un Padre normal Como Como todo ¿No? Pero De fútbol Mucho Entiendo bastante Entonces Acepté el desafío A ayudarle Hoy estamos Estoy contento Por lo que estamos haciendo Tenemos muchos chicos Y Necesitamos muchas cosas Necesitamos Para Para los chicos ¿No? Para que Para poder hacer las actividades Los entrenamientos Estamos necesitando Pelotas Necesitamos cosas que Al principio No teníamos nada Hoy en día Estamos Con varias cosas Muchas cosas tenemos Estamos felices Bueno Espero que Esto siga Estamos Siempre Vamos a estar A la orden Del De Fernando Yo le conozco Hace mucho Y sé que él Tiene ese corazón Bueno Corazón humilde Que Él busca De ayudar A ayudarnos A nosotros A ayudarnos A los chicos También Y bueno Siempre voy a Estar feliz con él Y Y lo voy a ayudar Siempre A él Y a los padres Que quieran colaborar Que quieran venir A ayudar Bienvenido sea Bueno Estamos acá En el barrio Cristo Resucitado Estamos con Nando Y su equipo De trabajo Nos acercamos Acá Para Ponernos a disposición De su trabajo Social Que está Realizando Acá En el barrio Un trabajo Interesante Un trabajo Importante Y bueno Desde nuestro Punto de vista Yo creo que El trabajo social Basado al deporte Por ejemplo Es una Es una base Para Para formar valores ¿No es cierto? Porque va mucho más allá De lo que es el deporte En sí El compromiso El compromiso El esfuerzo Por lograr una meta El respeto Creo que Surge desde el deporte Pero termina sirviendo Para el futuro De una criatura De un chico Que hoy En estos tiempos Es muy difícil Contener a los chicos Con las malas influencias Que hay En los barrios En los interiores Las bebidas La droga Y los malos ejemplos Que hay Creo que Hay que valorar muchísimo El trabajo social Que se realiza Desde el deporte Y bueno Nos pusimos a disposición De esta escuela de fútbol Que para mí Mi punto de vista Y para Para nuestro Nuestro equipo de trabajo Desde nuevas ideas Es algo Que se valora Desde una base Una estructura En la psicología De los chicos Para emprender Un compromiso Para emprender Una meta Un objetivo Y eso Después se traslada En la psicología De lo que es Una formación Humana De después Ya mañana Decir Bueno Soy respetuoso Cumplo metas Me esfuerzo Para lograr las cosas Y creo que Eso es lo que Nosotros tenemos Que grabar A los chicos Y esto es Lo que venimos A ponernos A disposición Acá San Pedro Es un lugar Donde el fútbol Mueve montañas Acá en San Pedro Y siempre tenemos Fútboleros De primer nivel Y creo que Eso es lo que Tenemos que apoyar Un abrazo A todos Y un abrazo A la gente De Barrio Cristo Las puertas Están abiertas Para el que Quiera sumarse El que quiera venir El año que viene Estaremos contando Con profesores De educación física Que nos van A estar ayudando Ahora es Tratar de juntarnos A remangarnos Y tratar de sacar Esta escuela adelante Y formar chicos Y poder Darles esa posibilidad Que nos dieron a nosotros Yo al menos Lo veo así El fútbol Es pasión de multitudes Y es como decía Uno de los grandes La pelota no se mancha Él Y tenía razón La pelota es la única Que no se mancha Entonces Desearle Una feliz fiesta Un feliz año nuevo Sé que fue un año Bastante complicado Nos costó Nos costó a todos Porque nos está costando todavía Esperemos que el año que viene Podamos arrancar bien Podamos arrancar Con nuevas ideas Y tratar de De ir mejorando Así que Eso De mi parte Es eso nomás Gracias Gracias Nico Por estar ahí también Siempre Que Se me ocurrió Una locura Vos estuviste ahí Presente Y ayudándome Este logo Este logo Te lo debemos a vos Este logo Te lo debemos a vos Porque este Fuiste vos El que creaste Este logo Esta camiseta también Así que Gracias por estar Por ayudarnos Gracias nuevamente a ustedes Gracias a los padres Que tengan un feliz año Y nos estamos viendo El año que viene Te lo debemos a vos Gracias por ver el video.